Muy buenas chicos, esto fue un nuevo video y vamos a traer una crítica Vamos a criticar a este chico, Cristian López Nazar Que ha criticado a Flaky Happy Girl Friends Y dice que robó contenido y no robó contenido Y eso me dijo que pidió prestado Bueno, vamos Hola gente de Youtube, soy Cristian López Nazar Y hoy vengo a criticar el canal de Flaky, a HTF Ok, viene a criticar a Flaky Ok, ¿sabe el primer video que es este? Mira lo que dice acá, dice que roba contenido ¿Cómo pueden ver aquí el HTF roba contenido? No, no roba contenido, mira, voy a ponerse ya Vamos a ver el canal de Flaky Vamos a ese video que dijo que lo robó Acá Vamos Acá dije, ¿por qué no robó este video de tu seguida? Y eso me dijo, no lo robé, lo pedí y prestaron Y yo le dije, ah perdón Y no lo robó así Así que, no robó contenido Lo pidió, prestaron Bueno, eso es por todo el video de hoy Si les gustó, denme like Y ya Dios Y ya Dios Shicor